Todo con las manitos en el aire Quiero que te muevas, quiero que lo baile Quiero que lo jose con las manos en el aire Con las manos en el aire Con las manos y bien viola Las pibitas, las pibitas mueven la cola Las pibitas, las pibitas mueven la cola Y los pibas a la mano van haciendo palmas Los pibitos a la mano van haciendo palmas Y baila mi cumbia, mi cumbia, esa brasa Baila mi cumbia, mi cumbia, bien viola Quiero por los pibitos tomando, tomando Quiero por las pibitas meñando, meñando Y a toda la gente gozando, gozando Y a toda la gente gozando, gozando Y a las pibitas meñando así Las pibitas para abajo, para abajo me van la cola Las pibitas para abajo, para abajo me van la cola Y haciendo palmas, y haciendo palmas Y baila mi cumbia, mi cumbia, esa brasa Baila mi cumbia, mi cumbia, bien viola Con las manos en el aire Con las manos y bien viola Las pibitas, las pibitas mueven la cola Las pibitas, las pibitas mueven la cola Y los pibitas a las manos van haciendo palmas Y baila mi cumbia, mi cumbia, sabrosa Baila mi cumbia, mi cumbia, bien viola Quiero por los pibitos tomando, tomando Quiero por las pibitas meñando, meñando Y a toda la gente gozando, gozando Y a toda la gente gozando, gozando Y a las pibitas meñando así Las pibitas para abajo, para abajo me van la cola Las pibitas para abajo, para abajo me van la cola Y haciendo palmas, y haciendo palmas Y baila mi cumbia, mi cumbia, sabrosa Baila mi cumbia, mi cumbia, bien viola Baila mi cumbia, mi cumbia, sabrosa Baila 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 mi cumbia, sabrosa